Música Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Zona Real Estamos con la actualización diaria de la tienda Y pues feliz día de San Patricio para todos Forney está celebrando esto y por eso vemos ya Las skins y artículos relacionados con el día de San Patricio Tenemos por acá, olla de oro por 1200 pavos Tenemos a Sargento del Trébol Verde por 800 pavos también Eso sale para estos días Faula Sombría por 1500 Ella sí no tiene que ver con el día de San Patricio, pero es guapísima Tenemos Hacha Feroz por 800 pavos Casa Lobos por 500 pavos Tenemos también Desenfreno por 800 pavos Sombra encapuchada por 1500 pavos Aprovechando las disculpas, ayer no subí la tienda Hoy por poco no la subo también, pero es que me ha tocado estar haciendo trabajo extra Y pues sinceramente me he sentido cansado y ayer estuve dormido Ahorita me acabo de despertar Por eso, por eso, no es por otra cosa Así que disculpen y espero comprendan Tenemos Fortuna por 300 pavos No me gusta mucho la combinación de colores Se mira mucho amarillo ¿Por qué dice, hazte con la colección y solo está... Solo está eso, no entiendo Bien, tenemos Tempano por 500 pavos Un pico excelente Terapia de baile por 800 pavos Muy bueno el baile, la verdad, a mí me gusta Toma a 100 por 200 pavos Y ayer que no subí la tienda salieron estos dos pedazos de skin Tenemos el líder del equipo Fortunado por 200 pavos Este es un perrete, no es un oso Es un perrete Trebole de la suerte por 200 pavos Y tenemos esta skin hermosísima La verdad está súper, súper, pero que súper guapa Este skin sí me gusta Azar Por 1200 pavos El estilo de la mochila es igual al de rubí La verdad me encanta este skin Lástima que no tengo los 1200 pavos Y no, no lo voy a poder hacer En Salvar el Mundo no he jugado nada Porras, porras flateadas por 500 pavos Muy guapas también Pero sí, la skin está hermosísima La verdad Súper, súper guapa Lástima Vamos a ver si me quedo con el perrete al menos Así que lo que nos ha traído la tienda este día ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Como siempre Lo puedes dejar en los comentarios Y recuerda utilizar el código PINITO86 Para tus compras Así apoyas el canal en gran manera Se quita cada 14 días Así que si quieres seguir apoyándonos Pues coloca el código Y con eso ayudas en gran manera No se te olvide de enviar tus capturas por Instagram Gracias a Irwin Que me ha estado enviando ahí capturas Por cierto Ahorita les respondo Que hace poco voy viendo los mensajes No he visto en el celular Pero Gracias Irwin Gracias a A LAMP también Y a todos los que me envían sus capturas Así que de momento es todo Se despide de ustedes Amigos, amigas Será Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!